¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Elige un cachorro! ¡Te damos la bienvenida a Poplantis! Las perlas mágicas del castillo están desparramadas por todo Poplantis. ¿Puedes encontrarlas? ¡Esa perla emite una luz colorida! ¡Guau! ¡Esa burbuja gigante bloquea el camino y hay perlas atrapadas dentro! ¡Genial! ¡Encontraste más perlas y despejaste el camino! ¡Mira esas burbujas coloridas! ¡Tócalas para explotarlas! ¡Espectacular! ¡Qué escenario maravilloso! ¡Cantemos! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Puedes seguir recolectando chuches para cachorros para ganar superchuches! ¡Estuviste genial, Coral! ¡Fue un espectáculo maravilloso! ¡Toca esa burbuja en movimiento para que la perla quede adentro! ¡Genial! ¡Puedes cambiarles el color a todas esas perlas blancas de Poplantis como quieras! ¡Sigue tocando la burbuja gigante para que explote! ¡Genial! ¡Encontraste más perlas y despejaste el camino! ¡Mira ese sombrero en el caparazón! ¡Tócalo para usarlo! ¡Mira ese sombrero en el caparazón! ¡Tócalo para usarlo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Ganaste todos los premios de los cachorros! ¡Bahía Aventura es mucho más emocionante gracias a ti! ¡Puedes seguir recolectando chuches para cachorros para ganar superchuches! ¡No! ¡Un cofre del tesoro! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Supongo que tenemos que encontrar la llave para abrirlo! ¡Activo! ¡Gracias! 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 Elige un lugar al que ir ¡Entramos en acción! ¡Elige un cachorro! ¡Hola de nuevo! La pandilla Ruff Ruff está causando problemas. Será mejor que te pongas el casco y avances. ¡Es Gasket! Tal vez se esté tratando de romper la mini máquina de donas. ¡Vamos a averiguar qué trama! ¡Ups! ¡Hombrea pegajosa! ¡Lávala antes de que deje manchas! ¡Hay que liberar a la alcaldesa! ¿Puedes reparar las rampas y saltar por las donas para cerrarla? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde quieres ir?